Hola, soy Juan. Si tienes un canal que hace falta en tu guía, o si al marcar el número de un canal en tu control sale el canal que no es, este video es para ti. Si tienes algún otro problema técnico, revisa nuestros otros videos de apoyo en dishlatino.com diagonal clientes o en YouTube para mayor asistencia. Oprime el botón de Guide en tu control remoto. Cuando salga tu guía de canales, asegúrate que diga All subscribed o Todos los canales. Si no aparece esto, tu guía simplemente está mostrando los canales de una lista de favoritos o mostrando todos los canales a los que no estás suscrito en tu paquete de programación. Para arreglar esto, oprime el botón Options en tu control, u oprime el botón rojo si el control luce como este. Luego escoge la opción de All subscribed o Todos los canales. Puedes hacer esta revisión ingresando a la aplicación MyDish y mirando tu listado de canales. Si quieres hacer cambios a tu programación, puedes hacerlo directamente desde la aplicación. Si cambiaste tu suscripción recientemente o agregaste canales, ten en cuenta que los nuevos canales se demoran hasta 15 minutos para aparecer en el listado. También puedes ver los canales incluidos en tu programación descargando tu guía de canales desde dishlatino.com diagonal clientes diagonal ayuda diagonal numeral canales. Si el problema persiste, un reseteo de energía arreglará muchos de los problemas técnicos. Para hacer un reseteo de energía desenchufa el receptor del tomacorriente por 10 segundos y luego vuélvelo a enchufar. El cable eléctrico normalmente tiene una etiqueta roja para que puedas identificarlo fácilmente. Si con esto no se arregla el problema, por favor llámanos al 1-888-599-3474. Estaremos atentos a trabajar contigo para que puedas estar viendo tu programa favoritos a la mayor brevedad. Gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima vez. Asegúrate de revisar nuestros otros videos en dishlatino.com diagonal clientes y YouTube para aprender sobre las muchas funciones que tiene tu equipo, aprender sobre tu factura y obtener apoyo para resolver problemas técnicos.